Hola soy Peter y esto es un pack Bienvenido todo el mundo otra vez a este canal a un vídeo y madre mía del amor hermoso y ahora os contaré por qué madre mía del amor hermoso porque yo pensaba que esto iba a ser mucho más sencillo y lo tenemos, lo tenemos complicadete Este vídeo surge a raíz de una campaña que lanzó el Lash del 27 de mayo al 8 de junio están llevando una campaña a fuego con el hashtag Reduce tu plástico echad un vistazo a ese hashtag y si tenéis algo que aportar y subís alguna foto usad ese hashtag también para que estén todas acumuladas ahí y ahora os cuento por qué El caso es que en su tienda de Madrid en Lash Spa la tienda que hay en la calle del Carmen la calle que baja de Callao a Sol ahí han montado un apartamento libre de plásticos se llama la Naked House es una exposición a la que se puede ir hasta el 8 de junio los horarios son de 12 del mediodía a las 6 de la tarde la visita es gratuita y es un espacio 100% libre de plásticos aparte os voy a dejar en la caja de descripción un enlace a un artículo que tiene Lash en su web que es interesante pero más interesantes son aún los enlaces que nos dejan porque de verdad, de verdad a raíz de esto a mí se me ocurre hacer un reto compartido con vosotros pero antes os pedí opinión por Instagram la propuesta sería hacer un vídeo reto como el de las muestras pero esta vez con el uso de plástico a ver cuánto soy capaz de reducir mi uso de plástico o de hacerlo de una forma más responsable en X tiempo lo podéis hacer conmigo si queréis y además pues hablo un poquito sobre estos temas ¿vale? vuestra respuesta fue así de fulminante ese 3% corresponde a 4 personas de las cuales 2 me dijeron que le habían dado sin querer ¿y por qué he empezado el vídeo como lo he empezado? pues porque antes de hacer este vídeo me he estado informando y la verdad es que no lo tenemos nada fácil en general tenemos que ser conscientes de que nuestro planeta está en un punto de no retorno no quiero sonar ni catastrofista ni místico y catastrofista existe ¿existe catastrofista? oye Siri ¿qué significa catastrofista? persona que tiende a predecir catástrofes ¿quieres que te lea el otro y te? venga lo siento Peter lo hago lo mejor que puedo gracias guapetón en la nube todo es bonito pues eso que no quiero sonar catastrofista pero hay que ser realistas una de las cosas que me han pasado por la cabeza es ¿en cuánto tiempo nos hacemos una herida? ¿y cuánto tarda en cicatrizar? si traspasamos esto al mundo si traspasamos esto al planeta ¿se multiplicaría por cuánto? ¿por infinito? no lo sé el caso es que he decidido que durante un mes voy a reducir al máximo el uso de plástico en esta casa y voy a aprender a hacer un uso más responsable del plástico que tengo en casa y que voy a tener sí o sí yo soy también de los que han pensado en algún momento de la vida de total vivo solo tampoco produzco tanta mierda no se va a notar pero un jefe que tuve hace mucho tiempo me decía un grano no hace granero pero ayuda al compañero también tengo muy claro que los que sí que pueden hacer más son los gobiernos los ayuntamientos las empresas porque fijaos que el plástico entró a nuestras vidas para hacerla mucho más fácil en algún momento se decidió crear plástico de un solo uso que nos facilitaba y nos abarataba aún más nuestra vida claro que sabían el riesgo que se corría pero Don Dinero es el más poderoso del mundo entero así que me parece que voy a tener que dar un pasito atrás y los que queréis hacer el reto conmigo tendremos que dar un pasito atrás y quitarnos ciertas comodidades o emplear más tiempo en según qué cosa todos llevamos un ritmo de vida en el que no tenemos tiempo para nada pero es muy curioso porque sí que tenemos tiempo de levantarnos a las 4 de la mañana para ver un capítulo de Juego de Tronos o para ver una carrera de motos o para ver una carrera de coches pero nos va a costar muchísimo trabajo encontrar tiempo para reciclar encontrar espacio para tener varios contenedores en nuestra casa hacedlo conmigo también me gustaría que dejaseis en comentarios tanto en este momento que estéis viendo el vídeo como a lo largo de este mes qué cosas son las que hacéis qué cosas son las que creéis que se pueden hacer esos pequeños gestos que pensamos que realmente no se notan pero que cuando lo hagamos un montón de nosotros puede suponer un gran cambio mirad esta mañana he ido a hacer una foto a los contenedores que tengo justo debajo porque quiero ver las posibilidades que tengo para reciclar porque además de reducir el uso de plástico en casa también quiero saber las posibilidades que tengo para reciclar el plástico que por narices voy a utilizar y voy a tener que reciclar por narices o por lo que es o porque sí quiero hacer un pequeño paréntesis para comentaros dos cosas una hay bolsitas para recoger cacas de perro que son biodegradables dos los condones no se pueden reutilizar a lo que vamos las posibilidades que tengo yo para reciclar son papel y cartón por un lado por otro lado envases envases cágate ahora entramos en lo de los envases materia orgánica y vidrio no confundamos el cristal con el vidrio el vidrio se puede reciclar porque el vidrio es vidrio puro el cristal suele ser una aleación suele llevar no sé qué coño de plomo que es ya no es que sea tóxico sino que necesita temperaturas diferentes para reciclarse y si lo mezclamos pues ni podemos reciclar el cristal ni podemos reciclar el vidrio que se mezcla con el cristal porque a su vez el vidrio ya es cristal mezclado que traba lengua pero lo que os quería comentar con todo eso es que cuando he bajado a hacer la foto a las cubas me he tenido que esperar un rato porque había una madre con su hijo echándole una mano en las cubas y diciéndole dónde iba el cartón dónde iban los envases y dónde iba el resto de la basura ese gesto es el más importante ese gesto para cualquier causa medioambiental o social es el más importante la educación madres tenéis el poder madres padres o cualquiera que tenga cerca alguien que le esté mirando y del que se esté fijando ya me entendéis lo que os quiero decir no me hagáis que os lance aquí una frase superrancia porque me estáis entendiendo perfectamente otro motivo que me ha puesto los pelos de punta con el tema del reciclaje es que claro yo he entrado para ver qué tipo de plásticos son reciclables porque todas las botellas todos los envases cualquier tipo de envases llevan en algún punto que se les da en el culo un triangulito con el tipo de plástico y esto va numerado del 1 al 7 siendo del 1 al 6 tipos de plásticos digamos más puros y el 7 mezcla de plásticos o plástico con algún otro elemento y luego un montón de envases de plástico o de artículos de plástico que ni siquiera llevan este sello yo entro al Josh Google y le pregunto qué plásticos se pueden reciclar y no está nada claro no hay una información fulminante que nos enseñe qué plástico se puede usar qué plástico es reciclable y yo creo que no hay ninguna información fulminante y clara porque no quieren que lo sepamos o sea nos están diciendo que del 1 al 7 se puede reciclar la posibilidad que tengo yo donde vivo es un contenedor amarillo que pone envases pero claro yo veo que en muchos países hay muchos tipos de plásticos con esta nomenclatura que no se pueden reciclar que el poliespan dice que no se puede reciclar porque es tóxico las bolsas de plástico que no se pueden reciclar porque es tóxico así que procuraré centrarme en esos tipos de plástico que sé positivamente que sí se van a poder reciclar intentaré buscar artículos que pueda encontrar en envases diferentes al plástico e intentaré entrar en el mundo de los artículos a granel lo que sí me gustaría dejar claro es que no quiero que este vídeo tenga una connotación sectaria ni una connotación catastrofista porque lo que yo pretendo hacer no es eliminar el plástico de mi vida al 100% o no sé igual sí pretendo pulir mis hábitos de reciclaje pretendo que me enseñéis gestos que hacéis en vuestro día a día de forma muy natural y que contribuyen en un uso reducido de plástico o nulo en según qué ámbitos de nuestra vida porque hay en muchos ámbitos de nuestra vida en los que podemos reducir radicalmente el uso de plástico y en general aprender un poquito a reciclar y a separar no sé es que no sé lo que va a pasar igual no me espero un mes para subir el vídeo si veo que tengo mucho material igual voy subiendo diferentes vídeos y dentro de un mes un vídeo de conclusión final depende de cómo se vaya desarrollando el tema otra cosa que he hecho y que me gustaría que hicieseis vosotros ha sido poner en google plásticos playas españolas las fotos que me está vomitando google son aterradoras no todas las fotos que muestra son de españa ni muchísimo menos pero la botellita de agua que dejamos en la playa volando no sabemos a qué playa va pero peor aún al estómago de qué animal puede ir y posteriormente al estómago de qué ser humano puede ir pensad que cuando hablamos de plástico estamos hablando de un material cuyas causas perjudiciales para nuestra salud están emborronadas porque no conviene que se sepa y tenemos que tener también muy claro que cuando ese material plástico va a un vertedero y se incinera genera en forma de gas muchos residuos tóxicos que no desaparecen se van a la atmósfera de paso me gustaría que me contarais yo también procuraré ir recopilando acciones actos trucos esas pequeñas acciones que podemos hacer cuando vamos a la playa y no joderla se me ocurren no sé vale yo tengo que ir a la playa con una bolsa de plástico por narices porque mi bronceador es aceitoso y se derrama y me mancha las cosas esa bolsa de plástico puede salir volando pero se me ocurre que igual puedes pinzar en esa bolsa ¿sabéis las pinzas que venden para los manteles de exterior que van con una pesa para que no salga volando? pues si vas a usar una bolsa de plástico y entiendo que la vas a usar y reusar y requete usar y requete requete usar antes de desecharla hazlo de forma segura hazlo de forma responsable luego en las playas tenemos un gran problema con los ayuntamientos hay playas masificadas en las que nos ponen papeleras pues una papelera aquí otra a 200 metros otra a 200 metros y esas papeleras a las 12 del mediodía están ya a reventar si están a reventar no sé se me ocurre no colaborar llevármelo en mi macuto de playa y ya me encontraré otro contenedor u otra papelera que esté vacía donde pueda echar mis mierda también se me ocurre que esto me pasa mucho ir a la papelera a tirar algo y encontrarme una botella en la arena que no nos cueste nada agacharnos y coger esa botella aunque no sea nuestra y meterla dentro de la papelera hay un montón de acciones que podemos hacer en las playas es que como estamos ya yendo a la playa se me ha ocurrido hay un montón de cosas que podemos hacer yo recopilaré un montón recopilaré mías y recopilaré las que me dejéis también en comentarios hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy me gustaría que hicieseis este reto conmigo o si no lo vais a hacer conmigo que me acompañéis si lo hacéis y tenéis instagram ir subiendo fotos o historias con la etiqueta reduce tu plástico si me queréis etiquetar genial y lo que os he comentado antes que depende de cómo se vaya desarrollando el mes y el vídeo si voy acumulando muchísimo material probablemente vaya subiendo vídeos a lo largo del mes a este respecto pues no sé si en domingo como hoy que es el día que tengo como extra o los viernes que es el segundo día que tengo yo en mi mente como extra porque en mi cabeza tengo vídeos para subir los miércoles los viernes y los domingos pero en realmente pues ya estáis viendo a este respecto me gustaría contaros un millón de cosas más pero prefiero leeros e ir desarrollando todo lo que me está entrando en la cabeza a lo largo del mes yo os mando mogollón de besos con todo el cariño del mundo y un abrazo cago de dos vueltas que viene por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!